Hola, muy buenas a todos, soy Niper y sé que últimamente tenemos muchísimo hype con lo que viene ahora de nuevo parche y la nueva expansión y todas las cartas estas loquísimas. Y en verdad tengo casi 40 cartas que comentar, así que voy a dividirlo en varios vídeos. Pero no quería olvidarme de que en este canal también me gusta enseñar a jugar a Shadowverse, no solo a teorizar con las cartas que están por venir y los posibles mazos que aún no sabemos si van a poder ser originales. Entonces vamos a intentar también ver lo que es el juego en sí mismo y cómo hacerlo mejor que con una partida en la cual tengo mi mazo de Jabberwock, por así decirlo, porque es una mezcla de varias cosas, ya veréis. El cual he estado jugando ciertas partidas para hacer la misión diaria y ha habido una que me ha gustado sobremanera y os la quiero traer. El mazo os lo voy a enseñar primero de todo porque es un mazo un tanto peculiar que es enteramente diseñado por mí, no se lo ha copiado a nadie. Si habéis visto alguna cosa a otro jugador, pues no sé, porque esto ha sido mezclar un poco de todo para romperle la cabeza a mis rivales y me funciona mayoritariamente. Voy a mover un poquito la cámara porque si no no... Esto no es sniper. Ahí está. Los gazapos no voy a cortarlos hoy. La partida en sí, con este mazo, es para molestar el cerebro al rival. El rival no va a saber contra qué se está enfrentando en realidad porque tengo varias fases de la partida bastante diferenciadas. Como podéis ver en la curva de mana, hay 18 cartas de turno 2 y de turno 3, 11 cartas. Esto hace que tengas un early muy fuerte y sin embargo hay una llanura descomunal sin nada en turnos 5, 6 y 7. Porque el turno 8 en adelante es el turno en el cual todo importa. Ahora vamos a ver poquito a poco cómo va el mazo. Primero vamos con una carta que vamos a perder en la nueva expansión que es la invocadora de dragones. Esta carta se nos va para rotación, pero en el limitado va a seguir estando, así que no penséis que es una gran pérdida en ese sentido. Aunque sí, es muy molesto perder una carta buscadora como esta, pero vienen cosas muy buenas, así que tampoco es como ponerse a llorar. ¿Para qué la tengo? Pues para robar combatientes, para asegurarme que tengo combatientes para otro turno y para poder hacer las cosas que hay al final del mazo. También es un turno 2 muy bueno, que aunque tengo muchísimos turnos 2, este es un turno 2 que no me importa gastar sin tener punto de evolución. Y eso es muy importante para este mazo, porque el punto de evolución vamos a intentar gastarlo en ciertas cartas muy concretas. Y esta no es un objetivo de ella. ¿Qué cartas son objetivo de una evolución? Pues por ejemplo, Aelia. Aelia es una carta que sirve en este mazo casi estrictamente para evolucionar, ya que nos da un rampeo automático y ella es un 4-4 cuando evoluciona. El problema, si tú vas primero, te va a aburrinar muy tarde y seguramente no tenga el mismo impacto que si tú vas segundo. Aparte de que al tenerla a ella y el mazo, ves aprovechado también por el tema de las evoluciones, siempre es más recomendable con un mazo como este ir segundo. Como no lo decidimos eso en el ladder, pues tenemos que contentarnos con la suerte. Eso sí, pensar que si vais segundos tenéis un pequeño punto de ventaja con este mazo, por cosas como ella. ¿Qué más cosas nos pueden ayudar? Pues por ejemplo, el dragón adormilado. El dragón adormilado es un combatiente de turno 2 también que está estrictamente para hacer una amenaza y que lo maten, porque nos da los huevos del dragón. Los huevos del dragón tienen una doble función, no solo la función de lo que es el amuleto en sí mismo, que es un amuleto que tú lo juegas y cuando tienes 7 manás, o sea, entras en furia, entonces se rompe, te cura y robas. Eso es lo más importante del amuleto, pero también está el factor psicológico de, me ha jugado primero a un combatiente que me busca más combatientes y sin embargo está jugando a esto, que es un dragón que normalmente se ve solo en mazos de Lingwar. ¿Qué más sorpresas contiene este mazo? Pues que este mazo no es un mazo de Lingwar, como podéis ver. Entonces, ¿cómo lo aprovechamos? Pues por ejemplo, Filene. Filene también es una carta que le lleva a pensar a la gente que es un mazo de Lingwar, pero es que esta carta va a estar en casi cualquier mazo. Pero, teniendo en cuenta que podemos haber jugado antes al otro, al dragóncito adormilado, pues ya pueden estar centrándose en la estrategia en eso, pero se van a encontrar que todo va a cambiar. Filene nos va a servir sobre todo para matar a esos bichos de turnos bajos y tener una carta para matar a un bicho que esté mínimamente herido. Esas heridas van a ser bastante fáciles que las hagamos nosotros, ya que tenemos tanto a Filene al evolucionarla, como tenemos muchísimos bichos que al simple, tengo uno incluso que cuando muere hace daño. Esto nos va a ayudar muchísimo, y Filene es un turno 2 que está muy bien porque tiene 3 de culo y siempre lo vamos a poder aprovechar. ¿Qué más tenemos aquí? Obviamente el oráculo de dragón. Da igual qué tipo de mazo de dracónico seas, esta carta siempre va a estar y es una carta básica. Esta carta no se va a ir ni de rotación nunca, porque esta la consigues con la campaña. O sea, es una carta esencial. Yo no la computaría a las 40 de pensar, esta es una carta que directamente, si te vas a crear un mazo de dracónico, va a estar ahí. Torvilleno Cetáceo, esta carta tiene una relación con una que vamos a ver más adelante, que es la PDK. ¿Por qué? Porque nos llena la mesa muchísimo, y la PDK cada vez que entra un bicho que tenga un coste reducido de dracónico, va a hacer daño a la mesa y a la cabeza del rival. Eso es muy importante, también por tener presencia de mesa, porque tenemos a Jabberwitch en el mazo. Y Jabberwitch se beneficia por cada bicho que tengamos en la mesa. Entonces, no es bueno gastarla si no tienes esas cosas para ser trigueadas en el cierto turno. O sea, te has asegurado que el rival no tiene puntos de evolución para poder limpiarte, que no sea un mazo el cual te pueda destruir la mesa en ese sentido si quieres jugar a Jabberwitch. O si tienes la PDK, pues intenta aprovecharlo cuando él tenga sus bichos y tú tengas ya la PDK en mesa, porque entonces podrás aprovechar el doble la carta. No es tanto como para llenar la mesa, porque son bichos 2-2 y son fáciles de matar, sino por el hecho de activar otras cartas más adelante. ¿Tienes presencia en mesa? Sí, pero es que te consume un turno completo y tú rampeas precisamente para no desaprovechar los turnos. Así que pensar mucho esta carta. Esta es una de las cartas más complicadas de saber cuándo tienes que jugarla de verdad. Y no solo jugarla por jugarla o por gastar el turno. Tenemos también a la barda de corazón puro, que esta carta es una carta neutral, no sirve con la PDK, pero es que es esencial porque nos hace robar dos veces. Y si le llegamos a evolucionar, pega de 3, por lo tanto puede matar a casi cualquier guardián básico de todos los mazos que vemos habitualmente. Eso es muy importante porque nuestro daño físico máximo es el que hacemos a través de la tierra, a través de un combatiente. Entonces, quitarnos a los guardianes es una prioridad. Es que los guardianes son una de las cosas más molestas que tenemos en este mazo. ¿Qué tenemos también para cargarnos a los guardianes? Tenemos al Fénix. El Fénix es una carta que muy poca gente juega, no sé por qué. Bueno, sí, en verdad sí que lo sé, porque cuesta 3. Y costar 3, un 2-2 con embestida, no es la mejor empresa a gastar ahí tus manás. Pero en este mazo viene muy bien porque tienes muy pocos contados hechizos, pero tampoco es que vas a centrarte en eso porque vas a tener la mano muchas veces llena. Tienes mucho robo y tienes algunas cartas que te fabrican cosas en la mano. Por lo tanto, el tema de estar llenándote la mano es un pequeño problema, porque hay veces en las que estás con 8 cartas y si te ha muerto un Fénix tienes que jugar las cosas con mucho cuidado. En ese sentido, es una carta comprometedora. Yo la llevo porque a mí me gusta, pero seguramente habrá mucha gente que discrepe sobre que esta carta es buena para este mazo. Yo ya os digo, a mí me parece muy bien porque también se activa la PDK con ella y entonces podemos aprovechar una doble función de esta carta. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos a nuestra querida Encantadora de Dragones. Esta carta es una de las mejores cartas que se ha podido fabricar para PDK. Porque tanto ella como el dragoncito que nos trae, que es el que os dije que cuando muere hace cosas, que es un punto de daño, los dos se activan a la PDK. Por tanto, estás por jugar a un 3-3, que es un bicho con coste 3, que tiene 2 de ataque, activas 2 veces a la PDK, que son 4 daños en la mesa y 2 a la cara. Simplemente por eso. Y tienes presencia en mesa suficiente como para que el Jabberwatch se vea aprovechado. ¿Qué más tenemos? Obviamente va a estar Roy. Roy lo vamos a usar estrictamente para la carta de la espada de dragón avivada. Si estamos en turnos, diría yo que de turno 6 para abajo, a no ser que quieras activar a la PDK su pasiva, de que no puedas ser atacada por tierra y estés a turno 6 y quieras llegar a turno 7. Y a partir de ahí ya nos iremos a la siguiente carta, que es la espada de dragón asesina. Esta carta va a ser estrictamente para poder abrirnos hueco. Tiene 3 de daño, lo mismo que os dije antes. Muy bueno para matar a guardianes, muy bueno para hacer ese dañito y que Filenel os pueda matar con su hechizo, etc. Tenemos ahora, empieza ahora lo que es lo importante del mazo. Lo que la gente dirá, ostras que me he encontrado con un mazo diferente. Ya puede que se lo hayan intuido porque la encantadora de dragones y a lo mejor el fénix indica sobre todo ese tipo de mazos. Pero este mazo tiene una PDK. La PDK la llamo así porque Prime Dragon Keeper es el nombre en inglés que tiene ella y todos los mazos se conocen como PDK. Pero la ama de dragones Primigenia es una carta muy buena. Fue nerfeada en su día porque era demasiado buena ya que se activaba a sí misma. Costaba 3 antiguamente. ¿Y qué tiene esta carta? Pues tiene 1 ataque, 3 de defensa. Importante, 3 de defensa. Te la puede desiliar un clerical si no lo haces bien. Y si tienes furia no puede ser atacada. El único problema es que te hagan un objetivo con algún hechizo o alguna habilidad. Y cada vez que juegas a un combatiente que ya como ya dije antes que tenga de coste 3 o menos de dracónico. Entonces se activa y hace 2 de daño a la mesa y 1 a la cara. Esto va a hacer una prioridad en el rival. Va a tener que centrarse en matarla a ella ya que son tics de daño muy pequeños pero que van a la cara. Y eso es inevitable porque no estás pagando un coste añadido por esos tics de daño. Simplemente la has pagado a ella que te ha costado 4 y todos los demás son combatientes que los estás jugando de forma normal pero que activan a la pdk. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque vas a centrar muchos recursos del rival en destruir esta carta. Ahora vamos con lo tocho. Voy a dejar a Jabberwatch para el final. Jabberwatch es una carta estrictamente para cuando tienes volumen de mesa, diría yo que de 2 o más, entonces sale rentable jugar a Jabberwatch. Porque tiene que convierte a todos los aliados, los destruye y los convierte en algo que cueste más. Por eso esta llanura tan grande aquí. Porque no quiero que me convierta en nada de lo que está por aquí con todo el volumen que tengo pequeño. Entonces, al tener alguna cosa de coste 3, me lo puede convertir en los de coste 3. Entonces, si vas a jugarlo a él, evita estas cosas. El daurelleno de cetáceo te va a convertir a unas cuantas megalorcas en cosas muy tochas. Pero a lo de alguna será de pequeña. Te da igual. Es un coste pequeño para todo lo que tienes beneficio. ¿Y qué son esos beneficios? Después tenemos a Cea Haka, el dragón meme, que tiene que cada vez que evolucionas algo, si él está en tu mano, es como una carga mágica. Reduce su coste. Y tiene 6 de ataque y asalto. Importantísimo lo de que tenga asalto porque es nuestro beneficio ya que Jabberwatch cuando mete a un bicho, ese bicho si tiene asalto puede pegar en el momento. Así que podrías haber pegado con el bicho que estaba, matarlo con Jabberwatch y que te salga un Cea Haka y que a Cea Haka pueda pegar. Y también, sobre todo, si tienes dos evoluciones, las juegas cuando él está en tu mano, entonces te habilita jugarlo tanto a él como a jugar al dragón adormilado, a Elia o incluso a la invocadora. He cortado. Es que me he atranjado. Y aquí estaría Zoe. Zoe es una carta que vamos a ver en este mazo porque es tanto nuestro único turno 1, ya que recordemos, Elia de atajo se convierte en un hechizo que nos hace robar una carta y se pone en el mazo por coste 10. Y baja un poquito su ataque y su defensa en 1. Pero lo bueno de jugarla con Jabberwatch es que como la mete Jabberwatch no se activa el preludio, no te deja un punto de vida. Pero sigue teniendo asalto. Así que, si no la has matado, tú jugándola con atajo y ha entrado más débil, puede entrar con 7 de ataque. 7 de ataque en rotación con asalto es algo muy bestia. Puede que eso en ilimitado no lo consideréis tanto ya que está en dragón del génesis y tiene unas estadísticas mucho mejores que a Zoe. Pero estamos jugando a Zoe desde el mazo, gracias a Jabberwatch. Y también tiene una utilidad de que si la podemos jugar en turnos iniciales, o básicamente porque no tienes 11 manas, la vas a jugar siempre antes. Por su coste de atajo y es un robo más. Un robo el cual os digo que es comprometedor a la hora de tener la mano demasiado llena. Y ahora que he explicado todo el mazo, vamos a la partida. Esta partida fue contra un mazo de clerical. Y fue un pelín más difícil de lo que yo me esperaba porque era un mazo de tenko. Y tenko contra bichitos pequeños suele ser un problema. Entonces, vamos a comentarla poquito a poco. Yogo y segundo. Cosa muy buena y muy beneficiosa para mi estrategia. Porque podemos aprovechar muy bien todo lo que nos viene encima. Tengo una mano casi perfecta, ya que tengo a Zoe en turno 1 y tengo algo de turno 3. Lo mejor no hubiera sido tener a un turno 2 como el dragón adormilado, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos tanto ahora que la robamos a ella, como nos viene otra. Tengo la gran suerte de que me ha tocado otra. También tenemos muchas cartas de turno 2 como para poder confiar en que nos puede salir algo decente. Ahora, en mi turno no tengo nada que hacer, así que juego a Zoe. Y tengo ya un Roy para el siguiente turno, que veis ahí que tiene una adoración de la locura y me lo va a matar. Pero no me importa, porque Roy lo quiero estrictamente por su hechizo. Porque su hechizo es lo más importante en este mazo, ya que nos habilita ir y llegar cuanto antes a que el Jabrowoth sea importante. Y que las megalorcas, por ejemplo, también llenen la mesa con mucha más fuerza. Ahora, él me lo mata y juega una spam de princesas blancanieves. Princesas blancanieves se va ahora en rotación, pero sigue siendo muy fuerte actualmente. Porque es un bicho que vuelve dos veces. Esto ya me obliga a jugar de otra manera. Tengo que jugar el hechizo obligatoriamente, porque si no me quedo atrás. Y juego también al dragoncito. Y le gasto una de las escrituras ingresidas. Que eso es muy importante saber que las ha perdido, porque es la forma que tienen de exiliar a los combatientes. Si no me lo exiliaran, pues tendría yo el amuleto ese, con el cual me aseguraría un pequeño robo. Ahora, mi función principal es limpiar la mesa. Hago un punto de daño a una de ellas. Y voy a matar a la otra. Que aunque se va a poner siendo un 2-2, ya habilito el tema de que las vaya matando. Ya que soy 7 turnos de turno 6. Y me podría llegar a jugar a una de la file. Y de la file, con las blancanieves, es un dolor de muelas muy tocho. Ahora, como por ejemplo veis, le he deshabilitado esa opción. Tiene que estar tradeando toda la mesa constantemente. Y yo tengo la ventaja, porque aunque él me lo ha matado, él ya ha gastado todo lo que tenía y no ha jugado ni a la file. Y ahora le va a salir un dragoncito. Y tengo a la PDK. Con PDK tengo mucho daño ahora mismo, ya que le puedo hacer 2 de daño a la cara. Y tengo presencia en mesa. Pero a ver como me responde él. Tengo que evolucionarla. Ya os dije que esta carta es para ser protegida. Y las evoluciones en ella vienen bastante bien. Y son un poco más rentables de lo que parece. Ahora juega la de la file. Y ya con esto se asegura de que me va a matar como mínimo a uno. Pero al evolucionarla, se facilita un poquito más esa función. Aparte de que me ha llenado una mesa de bichos muy tochos. Pero ha cometido un error. Ha pegado a quien no debía, ya que la ha dejado herida. Y yo sigo teniendo el hechizo de la file. Ahora lo único que puedo hacer es spammear un poquito a la mesa. Ya que tengo a la PDK para poder limpiar. Habilitamos el robo y el rampeo. Porque no tengo que usar ahora mismo a la otra. Porque me sobra el daño. Y aprovecho todo el turno lo máximo que puedo. Tampoco me puedo emocionar mucho. Porque fijaros, ahora me he tirado una purga de Temis. Y eso me destruye por completo. Tengo que volver a empezar de cero. Pero no pasa nada. Porque tengo a dos bardas. Que no me importa que mueran. Y sin embargo me habilitan el tema de seguir robando una y otra vez. Ya he robado una de las Zoe que he jugado al principio. Y eso me molesta un poco. Ya que su habilidad al ser jugada no es lo que más me importa jugar en esta partida. Y como veis tiene dos templos de Tenko. Y a una querida Lorena. Que va a destruir totalmente mi mesa. Sin tener ni siquiera que hacerse daño. Ya que el agua bendita es una de las mejores cosas que puede hacer en este turno. Como veis siguen problemas. Tiene 18 heridas y yo tengo solo 16. Pero tengo ya dos fireballs. Tengo que empezar a jugar en torno a ellos. Lo bueno de los fénix es que me facilitan el tema de que no tengo que matar cosas mías. Pero voy a intentar reservarlos. Para que me quede como mínimo algo en la mesa. Y jugarlo con Jabberwock. Brodia. Brodia es un problemón. Porque Brodia hace de que todo el daño inmenso que tengo. Se reduzca hasta un límite muy pequeño. Y eso me deshabilita muchísimas estrategias. Ahora si. Juego al dragoncito este y al Jabberwock. Como habéis visto el dragón cuesta 2 y Jabberwock 8. Entonces me habilita esta locura. Si no tuviera esa Brodia. Le hubiera pegado un golpe. Por no decir una palabrota. Pero que lo hubiera dejado gritando. Y sigue jugando obviamente como es un mazo de Tenko. Va a hacer todo el daño que pueda. Pero aquí hace una cosa muy rara. Vale que es el señor del RNG y le va a salir hasta bien. Pero tenía que haberle pegado al dragón meme. Como veis. Le ha salido perfecto. Si todos esos daños hubieran ido repartidos entre Jabberwock y Zoe. Pues le hubiera destruido muchísimo la vida. Fijaros. PDK. Hay que jugarla con la megalorca. Cuando tienes huecos suficientes en la mesa. No vayas a perder. Alguna megalorca simplemente porque no tiene los huecos. Ella cuesta 4. Y las megalorcas por aumento de 6 te pone 3. Perfecto. Y ahora evoluciona al Jabberwock. Más que nada para habilitarle de que me tire un exiliar. O a toda la mesa. O a la PDK. No por el hecho de protegerle a él o incrementar el daño. Sé que el daño no va a aumentar. Pero por ejemplo. Ahora mismo contra este bicho. Sé que tengo yo una ventaja estratégica. Ya que me lo puedo cargar. Y tengo otro Jabberwock en la mano. Le pego. Lo pierdo. Pego con las megalorcas. Que no tienen el tema de que superan el daño ese. Y de repente Jabberwock. Si no me hubiera salido ahí el Roy. Yo hubiera ganado automáticamente. Pero. Tengo ahora mismo. Un bicho con 8 de culo. Y un bicho con 7. Solo podría. Con un Temis. Pero aún así. Yo tengo una Zoe en la mano. Y otra PDK. Así que tengo la partida totalmente a mi favor. Aunque se cura ahora un montón. Pero no pasa nada. Porque yo tengo la ventaja. No tiene cartas en la mano. Yo tengo un montón. Y tengo un montón de formas de acabar con él. Obviamente se rinde. Porque no tiene más opciones de victoria. Y así es como funciona este mazo. Es un mazo que como podéis ver. Es muy perulero. Pero que te habilita un montón de estrategias. Un montón de formas de ganar. Y. Además es muy divertido. Porque. Ya os digo. Puedes ganar de muchas maneras diferentes. Puedes enfrentarte a muchos mazos diferentes. No vas solo a una estrategia. Y eso al final. Se nota. Se nota. El tener. Mucho abanico de opciones. Ya que estás enfrentándote a rivales. Los cuales no conoces. Ni sus mazos. Ni las clases que van a jugar contra ti. Este es el mazo que estoy jugando yo en rotación. Cuando tengo que jugar a Dracónico. Y como podéis ver. Me divierto un montón con él. De tres partidas que he jugado. He ganado dos. Y este error único. Ha sido porque no he podido ganarla directamente. Ha ido con un montón de guardianes. Y no los he podido limpiar al mismo ritmo que me los iba poniendo. Pero. Espero que os haya gustado el vídeo. En la descripción tendréis. Como es el mazo. Y nos vemos en el próximo. Que espero que sea ya. El siguiente de los spoilers. Que voy a. Ya os dije. Voy a dividirlo en dos. Porque es una maldita locura lo que viene. Hasta luego. Hasta otra.